En este video te contaré un poco sobre el actor japonés que triunfó en el cine de oro mexicano. Su nombre era Toshiro Mifune. Triunfó en el cine de oro a pesar de no hablar nada de español, dando vida a un indígena mexicano rebelde y famoso en la película Ani Mastrujano, que trata sobre un jugador borracho y responsable indígena de un pequeño pueblo ubicado en Oaxaca, que aspira a convertirse en el mayordomo del pueblo con estas características. Dirigida por el actor Ismael Rodríguez, quien decidió contratar a este actor extranjero con la intención de internacionalizar la cinta y hacer que el cine mexicano llegara a audiencias de otro país, lo cual consiguió esto gracias a que la cinta fue nominada al Oscar y también al Golden Globe como mejor película extranjera. También el actor japonés tuvo que memorizar todos los diálogos ya que no sabía español. Sin embargo, debido a su mala pronunciación, le sustituyeron el diálogo con doblaje.